Hola, tres empresas de Castilla y León cotizan en bolsa y hemos estado en una de ellas. Se lo contamos porque nos parece importante, aunque no hemos hablado mucho de este tema, esa es la verdad. Bastante teníamos con enterarnos de cómo se hace un disco de freno, porque ese es el principal producto, entre otros, de lingotes especiales. Contra todo pronóstico, allí de lingotes de oro nada, pero piezas de hierro hasta 90.000 al día. Yo creo que desde hace unos 20 y pocos años empecé a trabajar la fundición, para mí un lingote es de hierro, el de oro es inalcanzable. Una pieza de hierro que se ve que es tan sencillita, pues cuando se ve por un microscopio, pues se ve que hay dentro, hay mucha tecnología, mucha tecnología. Garantizamos que la gente cuando pise el pedal de freno el coche pare y eso al final exige fabricar piezas con unos requisitos de calidad importantes. Si el 80% que hacemos lo vendemos fuera de Valladolid, dicen ¿por qué lo hacemos en Valladolid? ¿Por qué no lo hacemos en Turquía, o en Polonia, o en la India? Pues a lo mejor lo hacemos. Hoy veremos mucho fuego y mucho sol, porque además de fundición hablaremos de energía, de una innovadora aplicación de la energía solar que nos han contado en una empresa de Ávila. Lo suyo es la fotovoltaica camuflada. Pensar qué soluciones podemos integrar en el edificio como un elemento constructivo más que nos permita reducir ostensiblemente la demanda energética que tenemos en ese edificio. No existe un material de construcción, pensemos en un ladrillo, que realmente sea activo en la capacidad de generarte una rentabilidad económica a largo plazo. Más energía. Hablaremos del coche eléctrico. Renault ha sido noticia esta semana. Repasaremos la actualidad y para empezar entramos en una empresa. Las empresas, alguna vez lo hemos reflexionado aquí, son organismos vivos. Nacen ya sometidas al cambio, que se lo digan a lingotes especiales. Lo último es que pretende abrir una nueva planta en India. Lo primero, que cambio de actividad porque se encontró con una nueva tecnología, con la máquina de fundición Dizamatic, como quien dice, el primer día, cuando ya tenía el nombre puesto. Música 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 Hay que decir ahora que quizá el nombre no fue muy afortunado. Sigue manteniendo el nombre original, aunque realmente no está relacionado con la actividad que nunca ha desarrollado. Es que era lo que se iba a hacer, pero lo que se iba a hacer era hacer unos lingotes para que otras fundiciones les fundieran. O sea, que esto no iba a ser una fundición. Nació para hacer lingote y lo primero que hizo ya fue piezas. Pues no cambiamos el nombre. Reconoco que no es muy, no es descriptivo, no es atractivo. Cualquier especialista hoy en marketing diría que había que haberlo puesto, haberlo puesto una fundimática o algo que tuviera que dijera más a la fundición. De hecho, cuando te preguntan dónde trabajas y tal, lingotes especiales, ¿qué hacéis? Y había unos señores que ahí cerca y dicen, vamos que aquí debe haber algo de lingotes de oro. Pregunta la gente, bueno, pero ¿qué hacéis? ¿lingotes de oro? ¿eso de lingotes qué es? Yo creo que eso hace unos veintipocos años. Empecé a trabajar a la fundición, para mí un lingote es de hierro, el de oro es inalcanzable. Entonces le cuentas un poco la historia, de dónde partió y a dónde hemos llegado. Quizá el nombre que tenemos, pues es muy especial, como su nombre indica, son lingotes especiales, pero no refleja en algunos casos la complejidad o la realidad de lo que fabricamos día a día, que son piezas para el sector de la automoción con unos requisitos importantes de calidad. Nosotros partimos de una materia prima que es un subproducto, unos residuos de otras industrias. Partimos de distintos tipos de chatarras, que son desechos industriales, al final somos unos recicladores. Unos recicladores de materia. Unos que son en forma de paquetes, que son como unas prismas, son paquetes de estampación. Nosotros no lo venden los chatarreros, pero lo recogen en estampación, pues vienen de las factorías de Renault, que en su proceso generan recortes de hierro. Cogen un trozo, un pliego de metal y con unas prensas lo dan una forma. Lo que sobra de lo útil es lo que venden. Luego hay otros desechos que son trozos de hierro, pues bueno, pues trozos de hierro. Las latas son de refrescos, conservas, todo ese mercado. El hierro, lo que sobra lo mismo, los desperdicios, lo empaquetan y es lo que utilizamos nosotros para fabricar. Otro material que es la viruta, que eso procede del mecanizado de piezas de fundición. Nosotros recuperamos la viruta que mecanizamos, la retornamos a lingotes. Partimos de eso, de material reciclado, de experiencias de hierro. Y de ahí vuelven a salir nuevos discos de freno. Conseguimos hacer piezas con un alto componente tecnológico para el sector de automoción y una parte muy importante es exportar al mercado europeo y mundial, diría yo. Curiosamente, podríamos ver ahí los dos hornos que se empezaron porque siguen ahí instalados y perfectamente funcionando, llevan cuarenta y tantos años. Porque un hornos eléctricos de estos, aunque se han mejorado, pero en su base son los mismos. Sí, el metal sigue fundiendo a más o menos la misma temperatura, dependiendo de la composición que tenga. Eso sí que las propiedades físicas no han variado. Lo que se ha variado es terriblemente la forma de producir. Un plano de un disco ventilado. Podemos empezar desde el diseño ya. En principio, el cliente nos manda un plano normalmente de mecanizado, que es la pieza que él va a querer. Un disco ventilado. Los discos inicialmente, que antes eran macizos, han ido evolucionando hacia una cámara de ventilación para que el disco, durante la operación de frenado, al subir de temperatura, él mismo, con el giro, se autoventile y pueda disipar calor. Un disco de freno, sí, pero es especial porque lleva una refrigeración entre las dos aletas. Entonces, por eso se llama ventilado. En el coche aparece, en la montado, junto a las ruedas, son los que, cuando pisamos el pedal de freno, es donde actúan las pastillas para parar el coche. Esta lleva dos procesos, uno que es en sí la pieza, y luego otro que sería el obtener, que es otra pieza aparte, que se hace en arena, para obtener estos huecos. Los huecos de dentro de la zona ventilada. Que eso es el macho. Que es el macho. Una vez que se ha completado el dibujo de la pieza, para intentar producirla bien a la primera, porque los plazas en automoción son muy reducidos, trabajamos con programas de simulación que nos predicen cuál va a ser el resultado del comportamiento de la pieza. De aquí luego se pasa a un modelista que nos hace el molde. Un molde en hierro normalmente suele ser. Y ese molde se monta en la máquina, se inyecta arena y quedan unas cavidades. Entonces, esas cavidades son las que se llenan con el caldo y luego queda la pieza física de hierro. En el interno lo llamamos caldo. Es hierro fundido a 1500 grados. Lleva hierro principalmente. Luego carbono, carbono nos movemos en torno al 3%, silicio. Y luego se controlan muchos más elementos, manganesos, cobres, cromos, azufres, fósforos. Una pieza de hierro que se ve que es tan sencillita, pues cuando se ve por un microscopio, pues se ve que ahí dentro hay mucha tecnología, mucha tecnología. Nosotros hacemos dos tipos de materiales, fundición esferidal y fundición gris. Y aunque parece una cosa muy robusta y muy sólida, y que si no tiene, pues hay que tener mucho cuidado en cómo hacer las cosas. La fundición gris, el grafito, está en forma laminar, mientras que la fundición esferidal está en forma de nódulos, como en este caso. Estábamos hablando con unos centros de investigación, un centro de desarrollo, y estábamos hablando de empezar a medir composiciones no a nivel global, sino composiciones que había entre dos átomos prácticamente. O sea, que estamos empezando a hablar de la nanotecnología de la fundición. O sea, que va avanzando al mismo ritmo que están avanzando todas las tecnologías en el resto del mundo. O sea, que quizás es más difícil verlo, y quizás los fundidores no hemos sabido explicarlo al mundo. ¿Hierro gris? Pues la producción de hierro gris es un... Es un... A ver, ¿qué es la producción de hierro gris? Joder. Trabajamos para un cliente que nos trae una determinada composición, y en el horno lo que hacemos es ajustar ese hierro base a las especificaciones del cliente. Con la composición química jugamos bastante para conseguir más dureza, menos, según exigencias de clientes. Lo más importante es la composición química. El cromo, el vanadio, el fósforo. Plasma. Ionizada. Ferroareaciones. Perlita, ferrita. Micorrechupes. Bentonita, ulla. Disamati, moléculas de nitrógeno. Modular y gris. Nosotras tenemos caramelos de galletas. Que es de forma laminar, de láminas. Una vez que tenemos el caldo de acuerdo a las especificaciones del cliente, el hierro fundido. El caldo, del caldo se llama el metal fundido. No es caldo de pollo, precisamente, puesto muy caliente. Lo transportamos a las líneas de moldeo. En las líneas de moldeo, para poder dar forma al hierro, necesitamos arena. Se empezó con una máquina de moldeo, efectivamente, con una, y pequeña. Las máquinas de moldeo Disamati, que son las que hacen el molde de arena, que se han ido cambiando por modernizar, hacer más producción, hacer mucho más moldesora. Pero, sobre todo, enfocado a que lo que haga, lo haga mejor. Que ha sido un poco la pelea nuestra. Se ha puesto una colada automática nueva, encontrada por visión artificial. Es la única instalación que hay en el mundo en estos momentos, con todas las condiciones que tiene. Lo que ha supuesto la llegada de la electrónica a todos los controles de las máquinas, cosas que hace 40 años eran mecánicas, no tenían la precisión de la seguridad de hoy. ¿Qué puede ver en el señor, no? La temperatura a la que está colando, que está diciendo exactamente, pues no la habría. Había que meter un kilómetro, ver, y pues está bien. Pero a la media hora no se sabía cómo estaba. Eso, pues, no un ejemplo. Concretamente, lo último que hemos instalado, pues ha sido un calentamiento del caldo, del caldo se llama al metal fundido, por un plasma, por una antorcha de plasma. Es una cosa, pues, súper novedosa y súper innovadora y los primeros que estamos en el mundo haciendo industrialmente el proceso de calentamiento con esa técnica. Esto es la representación gráfica de lo que está ocurriendo realmente en el molde. La máquina lo que hace es va haciendo moldes, va copiando las formas de la pieza que están fabricando. Lo que vemos aquí de forma gráfica es cómo se va enfriando la pieza según va transcurriendo el tiempo y está en la línea de moldeo. El plasma lo que te permite es disminuir las pérdidas de temperatura. El caldo que traemos a una determinada temperatura hay que mantenerlo en unos márgenes para evitar que nos dé problemas en las piezas. Dicen los físicos que es el cuarto estado de la materia. En ese aspecto, Ningote siempre ha tenido el afán de ser pionero. O sea, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero vamos, es innovador. Bastantes máquinas que hemos sido experimentales en el mundo. Algunas no nos salió bien, pero bueno, gracias a Dios han sido más las que han salido bien que las que han salido mal y por eso nos ha permitido un poco estar en cabecera en los mercados mundiales como ahora estamos. Echamos el hierro, va avanzando y va solidificando. Una vez que solidifica, llega a las líneas de desmoldeo donde separamos el hierro de la arena. Y aparecen unas piezas, bueno, aparecen, parece, salen unas piezas fundidas. Ningote tiene otra empresa que se dedica a mecanizar los discos que nosotros, parte de los discos que nosotros fabricamos. Esas piezas después vienen a esta otra sociedad, a frenos y conjuntos, y lo que hacemos es mecanizarlas. Desde que Frenos y Conjuntos inició la fabricación, ya hemos fabricado más de 25 millones de discos de freno. Habitualmente salen unos 10.000 discos al día, es el ritmo de producción que tenemos ahora. Y bueno, es nuestra pieza más habitual. Y eso ya es lo que va el mercado fuerte nuestro, es la exportación. Va a Europa y va prácticamente a todas las marcas. Sacamos una pieza cada 32 segundos y la estamos pintando en torno a los 14 segundos. Cada 14 segundos sale una pieza pintada. Al final del día, entre 10 y 11.000 piezas mecanizadas al día. Unas se mecanizan, otras se mecanizan y se pintan, y otras se mecanizan, se pintan y se monta algún elemento más, como puede ser un rodamiento, un captador de la BS, una serie de elementos, y entonces ya van directamente a montarse en el coche. La moda de las llantas de aleación, al final lo que ha provocado es que la pieza, el disco de freno sobre un coche montado, se vea habitualmente cuando antes iba tapada por el cubo de la rueda. Entonces lo que hacemos es recubrimos la pieza con una pintura, que es una base de agua con aluminio, para darle un aspecto similar al que es la llanta de aleación. Es una cuestión estética, meramente estética. PSA, Renault, Ford, Fiat... Yo creo que mucha gente no conoce lo que nosotros fabricamos, la importancia de lo que fabricamos, porque al final es una pieza muy importante dentro de lo que es la mecánica del coche. Garantizamos que la gente cuando pise el pedal de freno el coche pare, y eso al final exige fabricar piezas con unos requisitos de calidad importantes. Bueno, se empezó un poco en pequeño, lo que pasa es que yo siempre he sido bastante optimista, siempre he estado en mi vida, y no dudé que podríamos hacer una fábrica grande. Si íbamos a pasar de mil a noventa mil en veinte años, pues a lo mejor no me lo hubiera querido en su momento, tampoco vamos a... Pero se veía que era un sector muy grande, repito, por la cantidad de mercados a nivel mundial. También la competencia es grande, porque hay fundiciones y se fabrican en todas las partes del mundo. O sea, que hay que andar muy espabilado para poder tener un producto, en principio muy bueno, y luego competitivo en precio. Muy bueno, porque si no es bueno, da igual que se regale, no se vende. La seguridad y la calidad, si siempre ha primado, pues en estos últimos años más. Puedes comprar perfectamente un coche en Alemania y tener piezas nuestras, o una moto. Es de fabricación alemana, montaje, pero la pieza está fabricada en Valladolid. Podríamos hacerlo en cualquier sitio, porque si el 80% que hacemos o vendemos fuera de Valladolid, dice, ¿y por qué lo hacemos en Alemania? ¿Por qué no lo hacemos en Turquía, o en Polonia, o en la India? Pues a lo mejor lo hacemos. Y si encima nos miran un poco mal, pues a lo mejor es hora, un poco, aunque sea tarde, hora de pensar y coger, pues vamos a coger los trastos y los bártulos y vamos por otra parte, en la cual seremos y sabemos que somos muy bien recibidos. Esta crisis nos ha enseñado alguna cosa, y es que igual no es tan bueno estar tan concentrados en un solo sector, que puede sufrir un bajón importante. Entonces estamos intentando buscar, sin perder peso específico del sector que estamos, intentar buscar otro tipo de piezas, otro tipo de mercados que complementen, o que en un momento dado puedan amortiguar un problema. Y por otro lado, creemos que tenemos una tecnología puntera en el mundo, que tenemos un know-how muy importante, y vamos a intentar implantarlo en otros sitios del mundo. En Toulouse, o en Frankfurt, o en Bombay, por decir algo de lo más probable, pues sí, eso siempre lo tenemos en mente. En mente y en papeles. En Castilla y León tenemos una suerte industrial, por decirlo de algún modo, que muchos envidian. En el sector de la fotovoltaica hemos cerrado el ciclo de producción, es decir, en la comunidad hay empresas que lo cubren de principio a fin. Ya hemos visto alguna en el programa, y hoy les presentamos la de unos emprendedores de Ávila. Muy llamativa, porque no tiene nada que ver con los paneles solares, que es lo que más nos suena a todos. Ellos trabajan con vidrio. Álvaro Beltrán, 35 años. Soy empresario. Llevo siendo empresario toda la vida, y el mundo de la empresa es mi estado natural. Sin duda, el primero. Las dificultades se superan con los éxitos. Podría decir todo y nada. Ver crecer algo tuyo día a día. Seguir creciendo en todos los sentidos. A nosotros el sol nos broncea la piel. A un edificio puede cargarlo de energía. Es un vidrio que tiene una serie de tratamientos, y esos tratamientos son los que le hacen poder generar electricidad con la radiación solar. Aunque parezca magia, esta empresa avulense diseña soluciones para integrar este vidrio en los edificios como si fuera un elemento más de construcción. La integración arquitectónica fotovoltaica no existía. O era huertas solares, o era adaptación a un edificio. Nosotros nos hemos cogido y hemos dicho qué necesidades estructurales tiene que tener este material fotovoltaico. Vamos a trabajar en diseñar esa solución. Todo material de construcción tiene que tener un criterio estético importante. Resolvemos con un solo elemento tres cosas. El captar la energía, el proteger de la luz directa, que para un interior es incómodo, y al mismo tiempo ver el cielo. Y ese cielo estará más limpio si se usan energías renovables, fuentes que a la larga pueden ser más baratas. Estamos hablando que en el caso de hospitales, donde vas a tener una factura eléctrica de 5 o 6 millones de euros anuales, pues el hecho de reducir un 20% ese coste es muy importante. Les permiten controlar la demanda energética que van a tener. Si es verdad que hace una inversión inicialmente ligeramente superior, pero es que realmente va a reducir sus costes de funcionamiento de una manera muy significativa. Y aunque no lo parezca, también hay sol bajo la lluvia. El vidrio es un mundo y existen cristales capaces de captar la energía, hasta con el cielo más cubierto de nubes. Nosotros adaptamos las soluciones fotovoltaicas a cualquier tipo de geografías. Tenemos edificios en centros urbanos donde la incidencia de sombras es muy significativa. Tenemos proyectos en Copenhague, donde nadie pensaría en hacer energía fotovoltaica y lo hacemos. En Madrid han diseñado el atrio fotovoltaico del mercado de San Antón, que será inaugurado en el mes de mayo. Lo que evita es la emisión de 5 toneladas de CO2 al año. Cada una de las celdas que ves es un colector. Todo eso va a unos inversores, a unos aparatos que lo transforman en energía eléctrica. Esto va a unas cajas que hay en un cuarto de instalaciones y de ahí se mete a la red. Es muy sencillo. En Granada, el edificio genio dedicado a la genética y a la investigación oncológica también lleva su firma. Y en Villarreal han creado un suelo transitable. En Castilla y León comenzarán en breve sus tres primeros proyectos. Somos de aquí, estamos orgullosísimos de ser de aquí y encantados de estar aquí. Pero donde más trabaja Ony Solar es en el extranjero. Somos una empresa local, pero con un carácter global. Nosotros en la actualidad estamos trabajando en 15 países. El mercado tiene que ser global, ya no solo para conseguir el éxito, sino para sobrevivir. Castilla y León dispone de un conglomerado de empresas dedicado a la energía fotovoltaica. Un clúster que resuelve todo el proceso de producción en este sector. Lo forman 19 socios. En Castilla y León tenemos una fábrica de obleas de silicio. Tenemos dos empresas de células fotovoltaicas. Tenemos cuatro fabricantes de módulos y tenemos instaladores con una capacidad brutal. Es decir, tenemos el sector fotovoltaico mejor estructurado, quitando la zona de Brandenburgo, mejor estructurado de toda Europa. Compartimos políticas de internalización, compartimos clientes y entre todos nos intentamos ayudar. Y es muy bueno, porque no hay nada mejor que competir colaborando. Una veintena de empresas con diferente tecnología, pero con un objetivo común. Hacer de la energía fotovoltaica una fuente rentable capaz de mejorar el futuro. Llevamos un par de semanas definiendo las grandes cifras que identifican a una empresa y hoy vamos a hablar de una de las más importantes y definitivas, aunque no necesariamente va en relación con el tamaño de la empresa, con su facturación, por ejemplo. Una empresa puede facturar mucho y ganar poco y viceversa. Al final lo que importa es el beneficio. Hoy definimos el concepto de beneficio empresarial. El beneficio empresarial es la diferencia entre los ingresos que se obtienen en la empresa y los gastos necesarios para la obtención de esos ingresos. Entre los ingresos normales de la empresa están los ingresos por ventas, los ingresos financieros y los ingresos extraordinarios. Y entre los gastos necesarios para obtener esos ingresos serían los gastos, los gastos financieros y los gastos extraordinarios. Un ingreso financiero son los intereses, por ejemplo, que puede tener una empresa al tener una cuenta corriente o una cuenta de plazo. Unos ingresos extraordinarios es porque le haya tocado, por ejemplo, la lotería a la empresa y es un ingreso que cae fuera de las actividades normales de la empresa. Un gasto financiero pueden ser los intereses de los créditos y de los préstamos en los que ha tenido que ir al mercado en plazo de préstamos para poder obtener financiación en la empresa. Y unos gastos extraordinarios pueden ser perfectamente cuando existe, por ejemplo, una inundación en la empresa, los seguros solamente abarcan el 80% de los gastos de esa inundación y el resto supone que son los gastos extraordinarios en los que tiene que incurrir la empresa para cubrir la reparación de la inundación. Tal vez nadie lo diría hace unos años, pero el Premio a la Protección del Medio Ambiente en Castilla y León se lo ha llevado un coche, el tan invocado vehículo eléctrico de Renault. Los planes de la primera empresa de Castilla y León están en nuestra noticia de la semana. Han pasado 18 meses desde este acto. El 5 de octubre de 2009 el presidente de Renault España, acompañado del presidente del Gobierno y del de la Junta, anunciaban un plan industrial de 500 millones de euros para las factorías de Castilla y León. Y los planes se van cumpliendo. Jean-Pierre Glogan confirmaba esta misma semana que la planta de motores fabricará a partir de 2012 un nuevo motor, una versión de bajo consumo y ecológica del H5. Podría localizar estos motores en cualquier otra planta del mundo, pero que sin embargo sigue considerando a los trabajadores de Valladolid los más competitivos, los más productivos, y a esta planta una planta estratégica en todas sus producciones. Apuesta del Grupo del Rombo por la Comunidad, que se completará con el proyecto Estrella, el Twizy, el coche eléctrico, que también se fabricará en estas instalaciones. Posiblemente fabriquemos más que los 20.000 inicial previstos. Estamos montando la fábrica para hacer 20.000 coches Twizy en un turno, pero si hace falta ponemos dos turnos o tres incluso. Una apuesta por la innovación que además ayudará a abaratar las energías renovables. Claramente es una industria además que tendría una repercusión muy importante en nuestro país en puestos de trabajo de media y alta tecnología, en generar una industria que puede ser líder también a nivel internacional. Bendecido por la administración y esperado por el consumidor, el coche eléctrico costará 7.000 euros, baterías no incluidas. La utilización del coche eléctrico inicialmente está condicionada por la autonomía que ofrece con la tecnología actual de las baterías. Entonces esto provoca que inicialmente la utilización se vaya a centrar en entornos urbanos. Los usuarios que inicialmente utilizarán el vehículo pueden ser desde particulares que estén interesados en utilizar medios sostenibles para moverse y también flotas cautivas de empresas que cuentan con la ventaja de que conocen los itinerarios que realizan habitualmente, con lo cual pueden calcular el número de kilómetros y adaptar su flota a esas necesidades. De cara al usuario particular se está trabajando ya con puntos de recarga eléctricos, tanto en superficie como en parkings. Esta semana nos ha dejado más noticias de economía, se las resumimos en un minuto. Castilla y León fue la segunda economía más dinámica en el estado de las autonomías. La comunidad cerró el pasado ejercicio con un crecimiento de ocho décimas. Un ranking en el que empatamos con el País Vasco y tan solo nos supera a Navarra. En la semana en la que España, Duero y Unicaja confirmaban su futura unión, llegó Moody's y empañó las celebraciones. La agencia ha rebajado la calificación de una treintena de entidades financieras, entre ellas cuatro de la comunidad, España Duero, Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia, a las que coloca tan solo un peldaño por encima del bono basura. La Junta de Castilla y León cambiará su estrategia en Imas de Masí para los próximos tres años. El presidente de la Junta presentaba a medio millar de empresarios y agentes sociales las nuevas líneas de actuación. El objetivo, reorientar la economía de la región hacia un modelo de crecimiento más inteligente y sostenible. Rumasa sigue sin tocar fondo. El grupo y los sindicatos acordaban esta semana un acuerdo marco de expedientes de regulación de empleo por un periodo de seis meses y que se aplicará a todas las compañías de la familia Ruiz Mateos. Por cierto que el patriarca ha sido imputado en la investigación judicial contra el rayo vallecano por presuntos delitos contra la hacienda pública. Nos vamos, volvemos la semana que viene con más aventuras que por algo se llaman aventuras empresariales. Gracias por acompañarnos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!